Atención, próximo país en competencia, Cuba. Con ritmos como el cha-cha-cha, el mambo, la rumba y otros tantos, la música que nos manda la isla siempre está en algún lugar de nuestros corazones, variados estilos que de verdad nos llenan el alma. La canción enviada por Cuba fue compuesta en 1967. Fue compuesta por un gran amigo de este país, un hombre que llenó de canciones nuestras fogatas, me refiero al gran Pablo Milanés. Dirigiendo la orquesta está el maestro Horacio Saavedra, letra y música, ni más ni menos, Pablo Milanés. En la voz de Coco Freeman, representando a Cuba, escuchamos Para Vivir. Muchas veces te dije, que antes de hacerlo, había que pensarlo muy bien. Que esta unión de nosotros, le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba, que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba, que en mi fracaso, si yo me refugiara en ti. Y ahora ya ves, lo que pasó al fin nació, el pasar de los años, Dios, el tremendo cansancio, que provoco ya en ti. Y aunque es pedoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba, que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es de menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán, este tiempo perdido. Que nos deja vencidas, sin poder conocer, eso que llaman amor, para vivir, para vivir. Una versión realmente emotiva de la canción Para Vivir. Gracias Chile. Que presenta Cuba, la voz de Coco Freeman, gran, gran voz de la música popular de ese país. Y que han compartido escenarios con el autor, con Pablo Milanes. Gracias.